Hola. Y aquí estamos, cerraron un viernes, no pudo estar el martes, pero tenemos que tratar de que sea de buenas noticias. Doctora Khan, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo andan? Bien, difícil en tu sección tirar buenas noticias, pero hay. Bueno, es cuestión de buscarle... De sesgar la realidad. Editar un poquito. Sí, sí. Creo que las malas ya las sabemos todos y las podemos pasar rápido. La cantidad de casos que hay y todo. ¿Pero son casos de hace dos semanas? Sí, tengamos en cuenta que cuando... Porque si no, frustrante. No, no, por eso. Tengamos en cuenta que cuando tenemos los números del día, son los casos que se notificaron ese día, es decir, que se ingresaron al sistema de notificación. No son los casos específicamente que se diagnosticaron ese día, por eso ustedes ven que los fines de semana, los feriados, los casos bajan y no porque el virus se transmita menos en un fin de semana o un feriado, sino porque la notificación es menor. Pero bueno, las medidas que se tomaron, las restricciones, digamos, tardan en verse sus resultados porque, como decimos siempre, hay que esperar siete o diez días para ver esos resultados, así que todavía no estamos viendo eso, pero según lo que anunció el presidente de la Nación, a partir del lunes a las seis de la mañana, volveríamos a la situación en la que estábamos antes. Hay que ver qué pasa con la presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, lo que se espera es que con esta disminución... ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos circular hasta las ocho de la noche? Claro, digamos, las medidas como estaban antes, con la restricción nocturna, y hay que definir el tema de la presencialidad escolar, la Provincia de Buenos Aires va a seguir con clases virtuales. Lo que no se termina de entender bien, o yo por lo menos no entiendo, es por qué estos tres días no hubo ni siquiera clases virtuales en la Ciudad de Buenos Aires, no sé cuál es la explicación, porque en realidad lo que hicieron fue modificar el calendario escolar para prolongarlo tres días más en diciembre, pero bueno, no sé cuál es la explicación, digamos, oficial. Pero bueno, yo traje buenas noticias, y las buenas noticias son que en esta semana llegaron casi 2.800.000 vacunas en pocos días. Es un montón, ¿no? ¿Hasta acá cuánto había llegado? Es un montón, porque si pensamos que en total tenemos más de 15 millones, solo que casi 3 millones hayan llegado en los últimos días, es un montón, y ustedes sabrán que la vacunación va en distintas etapas según la jurisdicción, porque por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires hay mayor proporción de adultos mayores, entonces por ahí va un poco más demorada en cuanto a la edad, y en la Provincia de Buenos Aires ya se está vacunando a personas jóvenes con factores de riesgo, y cada jurisdicción según el tipo de población que tiene va en una etapa diferente, pero lo importante es que se pueden anotar en la Provincia de Buenos Aires, saben que el sistema es, uno se puede anotar desde el principio y te llaman cuando te toca, en cambio en la Ciudad de Buenos Aires van habilitando los turnos a medida que van teniendo la vacuna. ¿Encanzadas al final se tienen que vacunar o no? Porque a mí me quedó la información medio cruzada. Bueno, eso es algo que cambió mucho porque se vio que las embarazadas tienen más riesgo de tener forma grave de COVID o una peor evolución, incluso si tienen que ingresar en terapia intensiva, y pareciera ser parecido que con la gripe, que el embarazo por sí mismo es una condición de riesgo para tener forma grave de COVID. Y la vacuna no afectaría el embarazo. Claro, porque ninguna vacuna es a virus vivo atenuado, que son las que están contraindicadas en el embarazo o en personas inmunosuprimidas. Entonces, si bien todavía la recomendación nacional no cambió, y por ahora las embarazadas que tienen indicación sí o sí de vacunas son aquellas que tienen alto riesgo de exposición o que tienen alguna condición de riesgo, es decir, una embarazada con obesidad, una embarazada con diabetes, con enfermedad pulmonar crónica, con enfermedad cardíaca crónica, u otra condición de riesgo, tiene indicación por esa condición. Pero lo que se está revisando, y en muchas jurisdicciones ya abrieron la inscripción, es que todas las embarazadas tengan o no tengan factores de riesgo se pueden vacunar. Y yo creo que vamos hacia eso. ¿No pasó tanto tiempo para confirmar y quedarte tranquilo de una embarazada se haya vacunado y después se haya parido? Y vos ver, ¿entendés? No, no, obvio, no hay un seguimiento a largo plazo porque no hay largo plazo, es como decimos siempre, es algo que el dinero no puede comprar, el tiempo. Pero la realidad es que ya hay... Para todo lo demás. Para todo lo demás existe. Música, la paridad de la República Argentina, excepto las provincias de Mendoza, como la comunidad 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 de Mendoza. Hablemos de ese tema, ¿por qué Mendoza siempre queda fuera de las promociones? Mendoza y Córdoba, a veces. No, no sé. Hay una onda. ¿Qué hicieron? Pero bueno, dentro de... Dentro de las buenas noticias, como dijimos, la cantidad de vacunas, esta semana llegaron 2.785.200 dosis y el lunes van a llegar 2.100.000 más de AstraZeneca, de esas que hicimos el antígeno acá, mandamos en México y finalmente se terminó envasando en Alburquerque. 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 Es el de la de Oriquimbad. Exacto. Alburquerque. Qué raro, qué polémico, claro. Bueno, nada, yo enseguida que lo leí. Se envasó en una casa rodante. Mi pollo hermano, ¿cómo era? Dos hermanos. Los pollos hermanos. Sí, los pollos hermanos. Sí, vacuna, los pollos hermanos. Y con esas 2 millones de dosis que van a llegar, van a ser 17 millones de dosis de vacunas. Entonces, la verdad es que hay como un salto cuantitativo que se está dando, muy importante. Además de que vamos a empezar a, probablemente, a producir... ¿Te aburre Andy, mi columna? No, no, dormí muy mal. ¿Cómo me aburrí? La verdad es que son buenas noticias, perdón. No, y vamos a empezar probablemente a producir la vacuna en Argentina, lo cual es muy importante. Y hay también una vacuna 100% argentina que se está empezando a investigar del CONICET, junto con el Instituto Leloar, que la verdad es que tiene resultados de fase 1 muy buenos y se van a empezar a hacer los estudios de fase 2 en el Hospital Italiano. Así que son también muy buenas noticias porque... O sea, lo que parece, para entender un poco, parecería que este es el peor momento, pero que de acá a un par de meses empezaríamos ya a dominar un poco la situación, por lo menos, comentó los países, por lo menos a nivel vacuna y a niveles que se están generando más y más vacunas, que por ahora es lo único que conocemos para combatir esto, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. De hecho, los países que pudieron vacunar a un alto porcentaje de la población, como el Reino Unido, como Israel, están teniendo una muy baja cantidad de fallecidos por día. Por supuesto que cada fallecido duele, pero, digamos, están teniendo 5, 6, 7 fallecidos, lo cual es, digamos, un impacto muy importante de la vacunación. Y más considerando el momento en el que estamos nosotros ahora, digamos, o sea, eso suena como un sueño, esos números. Totalmente. Nosotros, en este momento, estamos en, digamos, en el peor momento de la pandemia, el pico de este año es mucho peor que el del año pasado. Durante el 2021 ya hubo más casos que en todo el 2020 en el mundo, no en Argentina. Y entre semanas se van a superar las muertes mundiales de 2021 respecto a 2020. Y entramos en el ranking medio tristongo, ¿no? Y estamos en un ranking que es, digamos, que es triste, pero la buena noticia, si quieren, es que todas las personas que se están vacunando ahora son personas que en dos o tres semanas no van a estar en terapia intensiva, no van a fallecer por COVID. Entonces, el impacto de todo esto, y por eso es tan importante... De estos 3 millones de vacunas casi, se van a ver en tres semanas. Sí, y de todos los que vienen vacunándose, de todos los que están completando esquemas, entonces, estamos mal en este momento porque los números asustan y todo. O sea, en dos meses deberíamos estar mucho mejor que ahora. Bueno, y lo que están diciendo desde el Ministerio de Salud es que para septiembre va a estar vacunada toda la población objetivo, es decir, toda la mayor de 60, todas las personas con factores de riesgo, todo el personal esencial, y eso va a disminuir claramente la mortalidad por COVID. Lo que pasa es que no podemos descansar solo en las vacunas, tenemos que seguir con el cuidado, con la responsabilidad individual. Yo sé que parece como medio un disco rayado lo que digo, pero independiente... ¿Y cuándo termina esto? ¿Cuándo termina para volver al 2019? Sí. El 2019 que fue un año, nos quejamos mal, ahora estábamos... Un año de mierda. Sí, sí, sí. Un año de mierda. Imagínate cómo estamos. Ahora lo que daríamos por volver a ver. Bueno, a ver, yo creo que cuando tengamos un porcentaje de la población vacunada que supere el 60, 70%, con algunos cuidados, pero vamos a poder volver a algo bastante parecido a lo que era nuestra vida antes. ¿Esta Navidad no? ¿La otra? No, no. Yo ya creo que esta Navidad va a ser distinta. Esta es la pasada fue un desastre. Fue un desastre. Lleno de contagiados. Fue un desastre, fue un desastre. La debacle empezó ahí en las fiestas de Año Nuevo el año pasado, que la gente se ve que no se cuidó. Sí, sí. Y como digo siempre, más allá de las medidas y más allá de que los políticos y las personas que están en la tele deberían dar el ejemplo, está también la responsabilidad individual. Lamentablemente se ve muchísima gente sin barbijo en la calle. Yo no puedo creer a esta altura. ¿Por qué te jode tanto el barbijo? Si sabes que es algo fundamental y que si todos lo hacemos va a mejorar un montón. En esta altura no. Bueno, pero se lo politizó al asunto. Por eso. Pero yo siento que en un momento se politizó, pero ahora ni siquiera estamos en el momento politizado, me parece. No, pero ya me parece que ya es de a esta altura no usar barbijo. La persona que camina por la calle con los barbijos en la pera no creo que sea un tema de politización. Exacto. Eso no, eso no es politizado. No, yo creo que se subestima al virus que lamentablemente hasta que no te toca de cerca te parece que va a estar todo bien. Hay muchos que yo escuché al principio de la pandemia y me van a decir, no existe, no, no, no. Y después se lo agarraron, después perdieron a alguien, después cambiaron la actitud, pero a los golpes. Bueno, de hecho, ¿se acuerdan que en una columna habíamos hablado de la fake news? Y el peligro que tienen las fake news cuando vienen desde un profesional de la salud, por ejemplo, esta agrupación que se llama Médicos por la Verdad, que habían convocado una marcha alrededor del Monumento a la Bandera en Rosario y que, bueno, finalmente la persona... ¿Un oftalmólogo? Sí, no me acuerdo la especialidad, pero sé que fue imputado por instigación al delito, por convocar una marcha anticuarentena y todo este movimiento de Médicos por la Verdad nació en Alemania, después siguió por España y se está expandiendo por Latinoamérica y son básicamente un grupo negacionista que dice que el virus no existe, que no se falta usar barbijo, que no se falta... Digo, con toda la... Pero ¿de dónde sale ese grupo? Porque un tema es la tierra es cuadrada, que es más difícil de comprobar. No sabes si cuadrada, capaz que tiene forma de hongo, pero es plana. Es más difícil de comprobar la teoría. Me gusta más, la terraplanita me parece más... Me resulta más orgánico que alguien que niega el virus directamente diciendo que no existe, ¿no? ¿Está mal lo que digo? No, no, totalmente, pero además que... Hay dos médicos aparte, digamos. Claro, pero no conocés a nadie. El tema es que alguien con matrícula ande diciendo... Tienes una formación científica, claro. Claro, no es lo mismo Ivana Nadal que un médico... Claro, totalmente. Por eso cuando la fake news viene de un profesional de la salud o de alguien que tiene un doctorado, un currículum, es todavía más peligrosa porque... Yo no sé si se acuerdan, cuando empezó la pandemia hubo un audio de cuatro minutos y pico de una médica española que se llama Natalia Prego que es de Médicos por la Verdad donde decía que era toda una conspiración. Fue en marzo, apenas empezó la pandemia, este audio se viralizó muchísimo. Y el daño que produce eso es impresionante porque también todas las fake news giran alrededor de las vacunas, hacen que haya gente que a pesar de toda la evidencia que hay a favor de las vacunas, que son seguras, que son eficaces, todavía duden a la hora de vacunarse. En Estados Unidos es un 30%. Quieren convencer a todos los que no se quieren vacunar, ahí a uno le dieron un millón de dólares para vacunarse, es una locura. Hoy lo leí en las noticias. Sí, sí. Hay distintas cosas que te quedan... Por eso es que está en todos lados en Estados Unidos, vos decís, che, va a ir al supermercado, porque quieren vacunar a todos y hay gente que no se quiere vacunar. No es que es como acá que tiene que parar de turno, que no hay. Claro. O de ahí de a poco va llegando. Allá no hay, pero no se quieren vacunar. Entonces tratan de convencer. Sí, y acá también lo que pasa, por suerte acá, no hay un movimiento antivacunas muy importante. Es un grupo minoritario que a veces hace mucho ruido, a veces me dejan mensajes de amor en mis redes sociales y esas cosas, pero... Hay una consecuencia, voy a ser como muy, muy, muy positivo, viernes de Buena Noticia, no muy, muy negacionista de la realidad, digamos. Pero hay una consecuencia positiva de la politización y es que como bajó el ingreso de vacunas, se le puede echar la culpa al gobierno de que bajó el ingreso de vacunas, entonces estamos a favor de las vacunas. ¿Entendés? Hay algo en esa porquería. La propia politización de mierda de todo este asunto hace que todo el mundo esté a favor de las vacunas, los que están a favor y los que estaban en contra. Bueno, ahora cuando haya muchas y sobren, ahí vamos a ver el porcentaje de imbéciles que no se van a querer vacunar en Argentina. No, pero además hay otra cosa. El problema de la escasez de vacunas no es de Argentina. Nosotros tenemos esa idea de que somos el centro del planeta y que las cosas nos pasan solo a nosotros y que entonces están, digamos, las restricciones solo suceden en Argentina y todo el mundo se sigue manejando normal. Digamos, justamente es una pandemia, no voy a decir como dicen muchos en la tele, una pandemia mundial porque duplica, porque la pandemia básicamente es mundial. A mí me gusta cuando dicen esta pandemia. Esta pandemia la pasamos así y la otra cual fue. Claro. Bueno, la de H1N1, pero que fue una pavada. Pero nada, el 2018 es la anterior. Pero digo, de verdad, no pensemos que el problema de la escasez de vacunas no sucede solo a nosotros. Después uno puede criticar si la gestión pudo haber sido mejor, peor, pero la verdad es que si nos comparamos, estamos en una situación bastante buena, la cosa viene mejorando. Y digo, no politicemos la pandemia, no politicemos las vacunas. Un poco tarde, Doc. Doc, o sea que si alguien se dio la vacuna no tiene poderes de atraer metales, como dicen en varios medios. ¿En serio? No. No querías probarle. Te pegamos imanes de la pizzería. Pedirle a Harry, por favor, a ver, mové este termo, Harry. No, entonces... No, no, no. Bueno, es terrible. Es terrible, no. Quédense tranquilos. Las vacunas son seguras, son eficaces. No dejen de vacunarse, ni con la vacuna de COVID, ni con las vacunas de calendario. Gracias, Doc. Gracias. Gracias. Y ahora sí, un poco de música, enseguida entra Hernán Casciari a charlar oficialmente con un dibujito de Julio Cortázar. Qué elegante. Y te cuento que hoy seguimos armando nuestra power playlist de perros de la calle de Energizer. Perdón, habías entrado, Zucá. Pero te quiero comentar que es muy fácil porque puedes entrar ahora en nuestro Instagram, arroba perros calle, elegís tu canción favorita que sea parte de nuestra playlist. Ya está. Ya está. El tema más votado va a estar en nuestra lista, sonando acá nuestro programa. Además, todos los que voten y sigan a la power playlist de Per...